Primeramente, unas pocas palabras sobre el contexto en el que le tocó vivir a Rousseau en el siglo XVIII. Él era ginebrino, o sea, natural de Ginebra, una ciudad situada en el extremo occidental de Suiza, donde se habla francés. Y hoy muy conocida por ser la sede de numerosas instituciones internacionales, etc. Rousseau, estimado público, nunca estudió en una universidad, lo cual puede ser, a veces, no siempre, algo positivo. Rousseau era hijo de una familia muy modesta, el padre era probablemente relojero o ayudante de relojería. Desde entonces, Suiza se ha dedicado hasta hoy, con mucho éxito, a fabricar relojes de todo tipo. Y él creció sin la madre, lo cual ha tenido una influencia decisiva sobre el resto de su vida. Él nunca trabajó de manera continua en ninguna parte. Es también un ejemplo, estimado público, del intelectual que vive libre de toda atadura. Y ello, lamentablemente, en el caso de Rousseau, tiene que ver con una vida extremadamente irregular que hizo. Al escaparse de la casa paterna, porque no soportaba la posición autoritaria del padre, Rousseau se fugó al país vecino. Bueno, lo que ahora es una parte de Francia, un simple departamento de Francia, Saboya, hasta que en entrado el siglo XIX, fue un estado totalmente soberano. Y ahí, él, como protegido y amante de una gran dama, aprendió algunas cosas de la vida que le fueron muy útiles posteriormente. En París, él tomó contacto con los círculos de la Ilustración y escribió muchos artículos para la enciclopedia. Por ejemplo, el famoso artículo sobre economía política en la enciclopedia, o sobre música. Rousseau era un gran musicólogo, o sea, un analista de música, pero al mismo tiempo también compositor, con los libretos para óperas. En fin, una vida muy movida, estimado público. Se peleó finalmente con la gente de la Ilustración, con los enciclopedistas. A eso vamos a llegar ahora, inmediatamente. Pero no hay duda de que él también estuvo llevado por esa gran tendencia de la Ilustración que, hay que reconocerlo, tenía sobre todo un aparato institucional relativamente asegurado. Aunque a ustedes les parezca una pérdida de tiempo, simplemente quiero recordar a ustedes jóvenes, estudiantes de filosofía, que nunca está mal un aparato institucional, porque uno lo puede proteger, pagar los estudios, conseguir empleo. Y simplemente un buen aparato institucional sirve también para difundir las ideas de modo algo más sistemático que la pura casualidad. Entonces, Rousseau también ha sido uno de aquellos favorecidos por la enciclopedia y por ese enorme movimiento que se realizó a lo largo del siglo XVIII, la Ilustración del cual hemos hablado ya en las sesiones anteriores. Estimado público, quiero pasar inmediatamente a una de las obras más importantes sobre Rousseau. En 1749, la llamada Academia de Dijon, la capital de Borgoña, en esta época como hasta hoy, una provincia francesa que durante siglos fue autónoma, una región hasta hoy muy próspera, esta academia que tenía algunos fondos, propuso un premio, un concurso abierto al cual cualquiera podía presentarse. Y la pregunta era si el progreso en las ciencias y las artes había conducido al mejoramiento de las costumbres. Dicho en términos un poco modernizados, porque esa nomenclatura muchas veces va cambiando y nos puede confundir, la pregunta de la academia era si los avances de la ciencia y de la tecnología, las artes, todavía en el siglo XVIII, como se puede ver en la enciclopedia, eran más bien la aplicación de las ciencias, arte era lo que hacía un relojero, el faricate de jabón, un parqueo de cosas. Si los progresos de las ciencias y las artes habían conducido o no al mejoramiento de las costumbres, en la terminología más actualizada nuestra se podría decir al mejoramiento del estado civilizatorio de los seres humanos. En este concurso participaron la mayoría de los grandes intelectuales de habla francesa y todos los trabajos con una sola excepción tenían la respuesta previsible. El progreso de las ciencias y de las artes obviamente ha producido una mejora del estado civilizatorio de la humanidad. Solamente un trabajo, el de Rousseau, es el que propuso una visión totalmente diferente. Y el estimado público, lo cual es leíble todavía hoy, 200 años después, es extraordinariamente interesante la respuesta que él ha dado, porque es una respuesta a tono con los movimientos actuales tercer mundistas, ecologistas, alter mundistas y muchos otros. Él dijo que el progreso de las ciencias y de las artes no habían conducido a un mejoramiento de las costumbres humanas, sino a un empeoramiento del estado civilizatorio del ser humano. Tenemos entonces aquí, en esta notable obra, una de las primeras, sino la primera crítica de la civilización industrial de Europa Occidental. O sea, en fecha muy temprana, 1749, la obra publicada en 1750, tenemos, estimado público, una muy interesante crítica del progreso material. En esa época, en esa época en que se empezaban a ver los primeros frutos de la industrialización, los primerísimos, esta época en que todo el mundo hablaba de progreso, obviamente esta obra cayó como un balde de agua fría y fue la que recibió el primer premio de la Academia de Irón. Tenemos entonces en esta obra, permítanme un resumen brevísimo, una especie de apología del estado natural del ser humano antes de que comience el proceso civilizatorio. De ahí viene la famosa frase de Rousseau contenida en este ensayo que dice simplemente, estimado público, que el hombre es bueno en estado natural, es además una antropología totalmente optimista, y el ser humano es un ser bueno, pero que este ser humano es pervertido por la sociedad, dice claramente Rousseau, por las costumbres civilizatorias que los seres humanos han adquirido desde que han abandonado el estado natural. Tenemos entonces una apología de lo natural, por lo tanto una apología de lo espontáneo, de lo simple, de lo pre-civilizatorio, de lo pre-moderno, de lo pre-curbano, como si todo eso fuese lo virtuoso, lo positivo, lo que debería ser alcanzado por el desarrollo humano. Este primer discurso de mano público es un ataque al progreso de las ciencias y de las tecnologías, que según Rousseau se han vuelto estériles mediante un refinamiento excesivo que no han redundado en el mejoramiento de los seres humanos. Y entre estos refinamientos innecesarios de la vida humana se hallarían nada menos que los mejores frutos de la filosofía, el racionalismo. O sea, lo que habían pensado anteriormente de Kant, John Locke, todo lo que hemos tratado hasta ahora, obviamente incluido a la historia de Aristóteles, sería un racionalismo sin sustancia, sin virtud, sin progreso en lo que se podría denominar, según Rousseau, la verdadera humanidad, que es la espontaneidad de la vida simple, de la vida campesina, de la vida que no ha sido todavía pervertida por los progresos sociales y por la civilización urbana, y sobre todo por ese fruto tan terrible, según Rousseau, que es la razón y sus lujos, como por ejemplo el teatro. Para aquí, para los amigos de teatro y del cine, va a parecer muy curioso, pero una de las críticas además más graciosas de Rousseau están dedicadas a esos refinamientos para él innecesarios, él, autor de libretos para ópera, que serían el teatro y el espectáculo en general ofrecido a la población. Entonces, lo que él propone, sin decirlo claramente, pero lo que él propone es una vuelta a la prehistoria, a la naturaleza. Una vuelta, estimado el público, a aquel Estado idealizado por Rousseau, que habría antes, habría existido antes, de que las grandes instituciones humanas, el Estado, la iglesia, las cortes reales, las instituciones públicas, el teatro, etc., hubiesen pervertido a la moral simple de la humanidad. Entonces, el estimado público, en el fondo, la vida de Rousseau, esa vida errante, nunca con domicilio fijo, esa vida, estimado público, de un verdadero intelectual que solamente busca la verdad y no busca el reconocimiento social, apreciar, esa vida, es una vida que huye del mundanal ruido, es una vida, estimado público, de una persona como Rousseau, que se sentía perseguido por los poderes establecidos, y que quería volver a la sencillez, a la simpleza que da la naturaleza, y que según él estaban en el estadio previo a la civilización. Se trata evidentemente de un modelo para entender la realidad, es algo similar a un saber que él también escribió un contrato social. Se trata, estimado público, de modelos intelectuales para comprender el desarrollo del mundo. La historia no ha ocurrido de acuerdo a esos modelos como los explicitados por Thomas Hobbes o John Locke o el propio Rousseau, son simplemente especulaciones intelectuales que nos permiten, estimado público, mediante estos modelos teóricos, nos permiten acercarnos a comprender cómo ha sido seguramente la esencia, o sea, el núcleo del desarrollo humano. se trata obviamente de especulaciones, pero son especulaciones muy interesantes porque de aquí se deriva varias cosas, se deriva varias cosas que tienen que ver todavía con el mundo actual, por ejemplo, la crítica a la civilización, la idea de que hay que retornar a un estadio prístino, inmaculado, que no ha sido conculcado, o sea, que no ha sido mancillado por el desarrollo moderno, civilizatorio, por ejemplo, por el urbano, industrial, etc. Y esas ideas son hoy también muy populares, en el tercer mundo estas ideas son extremadamente difundidas porque contienen claramente una crítica estimado público a la idea general de que la civilización industrial, urbana, etc., sería la meta positiva a la que habría que lograr. Por lo tanto, estas ideas que tienen que ver también con la protección de la naturaleza antes de que haya sido apoyada por el ser humano, estas ideas son claramente pro-ecologistas y por lo tanto son ideas que hoy en día en todo el tercer mundo de la zona andina es un ejemplo de ello, han tenido una especie de renacimiento obviamente teórico. Nadie aquí quiere volver a las épocas prehistóricas, pero la mera idea de que eso es positivo es algo que alega mucho el corazón de numerosos intelectuales. Aquí, estimado público, tenemos entonces que Rousseau en 1749-50 se vuelve famoso de la noche a la mañana, además por premio financiero, lo que le permite pasar varios años sin trabajar. Él tenía ocasionalmente un trabajo muy duro en esa época en que no había ni fotocopias ni nada por el estilo, él era copista de partituras musicales, que hay que hacerlo como ustedes se imaginan con mucho cuidado. Y él ganaba su dinero en forma bastante bien, pero muy ocasional, o sea, en el fondo, precario. Ganaba copiando notas musicales que era su gran especialidad. Sigue colaborando con la enciclopedia, como les decía, y cinco años después, en 1755, la misma academia de Dijon propone otro concurso público para los intelectuales con el tema ¿Cuál es el origen de las desigualdades sociales? Rousseau también toma parte en este segundo concurso, no consigue el primer premio, pero su obra se vuelve también extraordinariamente popular, yo diría todavía más que en el primer discurso. Este es el famoso discurso sobre el origen de las desigualdades sociales y él estudia, imagínense ustedes, las desigualdades sociales que siempre han existido a mitades del siglo XVIII y en París esas desigualdades eran extremadamente visibles. Se notaba claramente en cosas que hoy nos parecen curiosísimas, la forma como la gente hablaba y se vestía, los diferentes tipos de comida, la existencia de barreras sociales infranqueables, hasta la revolución francesa ningún alto funcionario del Estado diplomático oficial podía llegar a serlo si no era miembro de la nobleza, hereditaria, es decir, desigualdades que hoy nos parecen horribles e irracionales, pero que eran existentes. Entonces es previsible que la academia haya propuesto este tema. Entonces, la academia propone con un subtítulo, ¿estaría fundamentada la desigualdad social en una ley natural? Y a esto contesta Urso brillantemente y él dice no hay ninguna ley de la naturaleza que obligue a un desarrollo con desigualdades sociales. Él dice en el estado natural del desarrollo humano, o sea, antes del primer contrato social, antes de que se establezca algún modelo civilizatorio, los seres humanos vivían todos en perfecta igualdad. No solamente en perfecta igualdad, sino que los seres humanos antes de la civilización eran felices porque no tenían grandes pretensiones, sino que se contentaban con los frutos que la naturaleza le daba al ser humano. Aquí, estimó Público, entre paréntesis, me adelanto a la crítica, es muy improbable, como han dicho todos desde un comienzo, que la naturaleza haya dado voluntariamente cosas al ser humano y además que se las haya brindado sin exigir nada. La propia agricultura es una demostración de que todo producto más o menos natural de la agricultura exige también un pretrabajo del ser humano. O, por ejemplo, también aquí usó estas contradicciones, a él le gustaba mucho la caza, o sea, matar animalitos, lo cual en el siglo XVIII era una actividad muchísimo más extendida que ahora. todavía estimado público, la mitad de Francia estaba totalmente cubierta de bosques, todavía una gran parte de Europa estaba cubierta por una gigante escarbolera, entonces quiere decir que había todavía muchos animalitos, todavía había lobos y zorros, todavía los campesinos se quejaban de que por las noches los lobos y los zorros se comían a las gallinas y a las ovejas, eso era cosa de todos los días. Entonces, eso de que el ser humano haya recibido todo de la naturaleza gratuitamente y sin el corazón, esto es realmente ilusorio, esa es una de las primeras críticas, pero seguiremos con lo bolso, él dice ningún derecho preestatal ha existido que justifique jerarquías humanas desiguales, solamente hay las desigualdades naturales de la fuerza, o sea, unos son más fuertes que otros, unos a veces son más astutos que otros, pero él dice que en general los seres humanos han vivido durante milenios o durante épocas realmente larguísimas sin que exista el Estado porque según lo usó el Estado estimado público existe para garantizar las desigualdades sociales, el Estado no es un órgano según lo usó que exista para mejorar la salud pública, no es una institución que esté para la educación de la mayoría, sino que el Estado tiene sola y exclusivamente la función según Rousseau de asegurar legal y políticamente las desigualdades sociales que se han formado muy tempranamente. ¿Y cuál estimada, estimado público sería el factor que crea esas desigualdades sociales? y aquí Rousseau no es el primero pero es el que lo ha formulado de la manera más clara y con mayor por eso les decía que es importante un aparato que difunda nuestras ideas por eso ustedes deberían preocuparse para que la carrera tenga una buena revista de filosofía la ilustración lo que hizo entre otras cosas fue propagar estas ideas de Rousseau la idea esencial que hasta el día de hoy es la base del socialismo radical es la siguiente la propiedad privada es el factor causante de las desigualdades sociales y de todos los males políticos que el ser humano ha creado desde entonces la propiedad privada en este segundo discurso sobre la sobre el origen de la desigualdad entre los hombres está la famosísima frase todo comenzó aquel desdichado día cuando un ser humano estableció límites a su terreno y cuando encima hubieron personas que le creyeron y respetaron esa limitación de la tierra o sea de la primera propiedad privada él dice desgraciado fue el mundo porque nadie se atrevió a decir la tierra es de todos y los frutos que dan la tierra son propiedad común de todos los seres humanos o sea nadie se atrevió en ese primer momento fundacional a rebatir a aquel que había rodeado con una cerca su terreno y había establecido los primeros signos de una propiedad privada entonces hay desigualdades sociales importantes no las naturales que tienen que ver con la fuerza la belleza esas cosas sino con aquellas que están en los códigos con aquellas que son la parte más importante de la política por ejemplo la existencia de clases sociales unas más privilegiadas de otras de castas que ven unas del trabajo de otras ustedes saben que a lo largo de toda la historia de la humanidad eso ha sido lo usual por ejemplo un caso típico que persiste hasta hoy en la India país cuya sociedad está dividida en cuatro castas la casta de arriba es la casta de los brahmanes de los sacerdotes y ellos no trabajan la tierra ellos no hacen negocios sino que ellos tienen como nosotros una actividad estrictamente intelectual ellos son los intermediarios entre el resto de la sociedad y los dioses ellos interpretan lo que tenemos nosotros hermenéutica ellos interpretan los textos sagrados y se hacen retribuir ese sacrificado trabajo por la labor incesante de las otras castas sociales que son las que hasta hoy en la India trabajan en el suelo viven en el trabajo de las minas etcétera o son los guerreros en fin Rousseau estimado público ha reflexionado intensamente sobre esto y él cree que la propiedad privada en todo el mundo en todas las culturas eso según él algo universal ha sido el factor que realmente ha conducido a la creación de los males humanos empezando por la diferencia en clases sociales el derecho o sea el derecho positivo el derecho establecido en códigos es según Rousseau una de esas creaciones para proteger a la propiedad privada ustedes pueden darse cuenta inmediatamente que muchas de las ideas de un siglo después de Karl Marx y de las muchas escuelas sociales están por lo menos inspiradas por esta idea rousseauiana de mediados del siglo XVIII ahora bien según Rousseau ese vínculo que produce la propiedad privada no va a ser eterno también algo que ha inspirado a los socialistas como no es un vínculo natural sino que es un vínculo social entonces en algún momento va a desaparecer ese estado fundamentado en la desigualdad de clases y todos van a volver al estado primigenio antes del establecimiento de la propiedad privada y de las clases sociales entonces según él no hay ningún derecho natural es decir preestatal que sea la base de las desigualdades sociales es solamente el hombre sobre todo las maldades del ser humano las que han creado esos vínculos de desigualdad y que por suerte en algún momento según Rousseau esos vínculos van a desaparecer estos dos discursos de Rousseau habrían bastado estimado público para ser de él uno de los pensadores más importantes en el campo de la filosofía política y ramas anexas es decir la idea de que hay que volver a un estado natural que la sociedad ha perturbado negativamente el desarrollo humano que el hombre es bueno por naturaleza y segundo que la propiedad privada es el factor social que ha establecido la sociedad de clase pero Rousseau estimado público también publicó otras cosas que son igualmente importantes para comprender su filosofía quiero referirme estimado público brevemente a la idea de la educación de la pedagogía como algo que debe ser emprendido bajo otros principios antes de ingresar a la obra principal que es el contrato social en su obra llamada Emilio o de la educación o diríamos sobre la educación Rousseau ha propuesto un ideal pedagógico que mucho después ha pasado a ser uno de los integrantes podríamos llamar de una pedagogía progresista los niños estimado público tienen que ser educados en un sistema estricto de espontaneidad no de disciplina no de cárcel que es la escuela según Rousseau tenía aparentemente recuerdos muy malos sobre el colegio donde fue de niños sino estimado público la educación como algo donde el niño debe ser permitido debe permitirsele al niño expandir sus propias potencialidades durante los primeros años sin ningún tipo de limitación o coacción o sea en lugar de que la escuela sea un instrumento de disciplinamiento social los niños vamos al colegio no es cierto nos obliga en primer lugar a ir nos obliga a horarios cosa que a mi siempre me pareció repilable nos obliga a sentarnos en un cierto orden no podemos estar de pie o dormidos durante la clase son todos ejemplos de Bursón tampoco la sociedad nos permite elegir libremente las materias que queremos estudiar por ejemplo estimado público yo lo tomaré autobiográficamente a mi jamás me gustaron matemáticas física y química y sin embargo nunca se me permitió renunciar a esas materias como hubiera sido mi agrado desde muy pequeño sino que tuve que hacerlo seguramente para otros es una tortura china llevar religión una materia que me gustaba mucho seguramente a usted también a otros les gusta historia o arte o lo que sea o gimnasia en cambio hay que dedicarse a esas cosas horribles que son las materias preestablecidas y pobrecito del que se aplace del que tenga malas notas eso siempre ha sido la institución escolar desde que existen escuelas en la antigua Grecia entonces eso le pareció una barbaridad él estableció la pedagogía del juego o sea hasta los 12 años estimado público los niños deberían permitir se debería permitir que tengan una educación totalmente libre esa educación no debería consistir nunca en notas o sea en el establecimiento de jerarquías sino que debería ser algo común a todos lo cual significa que los buenos alumnos y los malos eso también me pareció a mí de niño un exceso eso de que todos los buenos y los malos tengan la misma nota decía es un exceso comunista eso no me pareció adecuado pero el curso es partidario este malo público de que no haya notas que no haya el pase a un curso superior sino que si un alumno quiere que permanezca toda la escuela en el mismo curso que maravilla no es cierto imagínense usted señor un mayorcito de 18 años con unas chiquitas de 12 a las cuales usted podía influir entonces este malo público no hay duda que aquí estamos ante una pedagogía que seguramente no ha sido el primero en proponer yo no sé si ha habido antecedentes pero ha sido el primero en proponerla públicamente mediante una gran obra El Emilio es una especie de novela es una de las obras hasta hoy más leídas probablemente la obra más leída de Bousseau Bousseau este malo público esto entre paréntesis es hasta hoy uno de los mayores estilistas de lengua francesa que ha dado la historia y por lo tanto es uno de los pensadores que mejor ha escrito en la historia de la filosofía no tenía esa prosa pesada de los alemanes como Kant Hegel y Adorno o esa prosa descuidada de los británicos sino que era una prosa extremadamente elegante y muy literaria entonces el Emilio pese a que no dice mucho en el contenido se puede reducir a pocas páginas no ha cambiado pocas páginas es naturalmente extraordinariamente interesante recorrer las aventuras de este chico Emilio a lo largo de los años en la formación escolar y al final entre los 12 y los 15 y los 18 los chicos y chicas obviamente fue uno de los primeros partidarios de una integración escolar muy amplia los chicos tenían que aprender la vida de los sentimientos o sea cómo tratar adecuadamente al otro y a las otras que eso no es tan fácil entonces una gran parte de la educación no tenía que ser lo que él siempre odió latín griego idiomas extranjeros nada de eso sino que la educación debería estar destinada a aprender cómo interactuar pacíficamente con el otro respetando los derechos de los otros alumnos esta pedagogía estimado público fue en su momento mitad del siglo XVIII extremadamente novedosa y naturalmente el Emilio fue un éxito de ventas muy muy notable me quiero referir ahora estimado público a la obra más conocida de Bozó para el campo de la filosofía política que es el contrato social publicado en 1762 la idea la idea de que los seres humanos cierran un convenio un contrato entre ellos es una idea que se ha venido discutiendo desde el renacimiento las utopías son también parte de esa idea y sobre todo Thomas Hobbes y los ingleses habían propuesto esos modelos de contrato social para comprender la realidad según Rousseau los hombres edifican evidentemente cierran un contrato social por el cual en esto se parece a los británicos pierden la libertad análtica de la prehistoria pero ganan la posibilidad de un orden protector el convenio en todos estos autores sea Rousseau Hobbes o los otros instituye algo que se llama el Estado entonces también para Rousseau el contrato social significa que uno deja su libertad anárquica y completa pero uno gana la posibilidad del orden protector he utilizado igual que Rousseau esa conjunción que significa una oposición pero para que ustedes vean que es una pérdida o sea el hombre pierde su libertad anárquica de la época pre-civilizatoria pero gana en seguridad para muchos estimado público esta es una ganancia que vale la pena esto es lo importante en todos estos contratos sociales es decir lo que uno pierde en la posibilidad de vivir en forma prácticamente anarquista anárquica o akratán se gana porque esa vida es la vida de la lucha de todos contra todos ahora Rousseau tiene una idea positiva muy optimista del género humano él cree que no era la lucha de lobos contra lobos como lo creía Hobbes pero de todas maneras una vida insegura donde siempre hay personas malas que transgreden muy modestas muy modestos acuerdos que hay desde un principio entre los seres humanos y se dedican por ejemplo a robar al otro a quitarle a la mujer y el pobre en esa época pre-acuerdo no tenía obviamente a quien dirigirse sino es a sí mismo para rehacer ese mal y la única forma era la venganza entonces para superar el estadio de la venganza primitiva que en muchas sociedades por ejemplo en sociedades africanas campesinas todavía existe hasta hoy o sea la institución de la venganza es que Rousseau cree que hay que evidentemente cerrar un acuerdo instituir al Estado y delegar al Estado las capacidades punitivas o sea uno mismo no puede tomar a su cargo la venganza por más que a uno le haya invitado a la mujer o cualquier cosa así uno mismo debe acudir al Estado para que sea este el nombre de la sociedad el que arregle el diferendo ahora bien estimado público ese primer acuerdo social establece según Rousseau evidentemente una institución algo así como un proto Estado un Estado primitivo pero que ya ese Estado se hace delegar los derechos humanos principales esta es también la diferencia entre el modelo de Locke y el modelo de Rousseau el Rousseau al firmar no al firmar con una firma sino al entrar al contrato social los seres humanos perdemos nuestros derechos preestratales o sea él no reconoce los derechos humanos como derechos que valgan por encima del Estado como siempre lo han reconocido los liberales y pensadores como los británicos como John Locke o sea él no reconoce que el ser humano tenga derechos que deban ser más bien defendidos por el Estado sino él cree que el Estado como el órgano colectivo por excelencia es aquel que tiene el derecho el derecho estimado público total de definir qué es lo bueno y qué es lo malo en el fondo esta idea de Rousseau es una idea contraria al institucionalismo liberal moderno o sea según Rousseau el hombre es fundamentalmente bueno pero ha sido pervertido por la sociedad esta famosa frase se encuentra en el contrato social el hombre fundamentalmente bueno pero pervertido por la sociedad o sea también por el Estado que es un órgano de la sociedad ese Estado sin embargo tiene una responsabilidad mayor ese Estado estimado público es el único que puede detectar la llamada voluntad general que es el anhelo de los habitantes de una población que no se puede medir numérica y empíricamente lo que se puede medir numérica y empíricamente es algo que tiene una dignidad ontológica inferior que es la voluntad de todos por eso yo ruego aquí este es el núcleo de la obra de Rousseau diferenciar entre una voluntad general que no se puede medir numéricamente o sea no se puede medir por medio de votos pero se puede detectar por medio de interpretación y luego está la voluntad de todos que es así se puede medir mediante votos pero que tiene una cantidad inferior porque es la simple sumatoria de intereses particulares entonces estimó Público Rousseau una idea extraordinariamente popular luego entre socialistas entre todos los que se arrogan la interpretación de la voluntad general establece una muy clara diferencia entre una voluntad de todos numéricamente comprobable pero de calidad inferior y por lo tanto subordinada a la voluntad general que no puede ser detectada empíricamente sino sólo comprobada por el Estado como la institución que representa a la totalidad de la población entonces en el fondo se ha dicho siempre permítanme una palabra de un conocido investigador la voluntad general es el redescubrimiento de la comunidad natural antes de que sea vulnerada y envenenada por los avances de la sociedad de clases entonces esta voluntad general es como el anhelo profundo que tenemos los seres humanos y aquí quiero mostrar a ustedes completamente qué es esa voluntad general es por ejemplo el anhelo de felicidad el anhelo de igualdad el anhelo de que nadie sea mejor que el otro sino que todos seamos más o menos iguales que nadie esté artificiosamente por encima de nosotros que nadie artificiosamente y esto va dirigido a ustedes se crea superior por tener una educación más esmerada que nosotros o sea él tenía una opinión muy mala de universidades y de otras instituciones estimado público los que estudiaban como ustedes no contaban con las simpatías de Rousseau él él volcó todas sus simpatías a aquellas personas que hacen vida natural aquellos que como él que durante muchos años vivió en la naturaleza esa gente que se alimenta de los frutos que la naturaleza bondadosamente da no le quita su leche a la vaca que está destinada por la naturaleza al ternero no al ser humano eso es decir que la vaca para la sociedad es obviamente una estilización posterior de lo que ocurre la naturaleza nunca ha definido que la vaca tenga que dar primordialmente su leche a una cosa abstracta llamada sociedad y no a su querido ternero para eso está la leche entonces estimado público lo que Rousseau propone es una voluntad general que sea al mismo tiempo una especie de retorno a la naturaleza pero un retorno que sea al mismo tiempo el anhelo de todos los seres humanos de espontaneidad e igualdad eso es lo que Rousseau propone y esa voluntad general naturalmente como no puede ser estimada empírica numéricamente solamente puede ser interpretada hermenéuticamente por los que están arriba por los que saben o sea por nosotros los intelectuales en el fondo es una carta blanca a la gente del partido a los pensadores a todos los que se arrogan la representación de la interpretación correcta de la historia luego volver un instante a la idea central el hombre fundamentalmente bueno entonces ese hombre bueno aquí repite cosas del enidio tiene que tener esa educación espontánea antiautoritaria que favorezca las emociones y los sentimientos los derechos propios de los niños esas ideas estimado público que aparecieron por ejemplo en Cuba aquí los únicos privilegiados son los niños una consigna un slogan político durante 30 de los primeros años de la revolución cubana uno de los más populares aquí los únicos privilegiados son los niños eso ha sido tomado directamente de Rousseau entonces hasta los 12 años que tenían que hacer los niños tenían que ser aquí cito textualmente a Rousseau animales magníficos tenían que ser animales pero de alta calidad es decir animales bien cuidados bien tratados bien comidos etc animales magníficos eso tenían que hacer los niños hasta los 12 años porque no se nos podía constreír obligar a un tipo de educación que estuviese contrario a ellos porque esa es una de las formas en que se manifiesta la voluntad general los niños no pueden expresar sus anhelos no pueden decir que es su voluntad profunda pero nosotros los adultos los que hemos sufrido no cualquier los que hemos sufrido podemos creer poder interpretar que es lo que quieren los niños y los niños lo que quieren es rienda suelta para la espontaneidad en medio eso sí de la seguridad entonces la escuela tenía que proporcionar a los niños libertad pero en un marco seguro donde no se maten mutuamente fácilmente bueno como ustedes ven estimado público estas teorías rossonianas han anticipado algunos de los elementos posteriores del socialismo de teorías muy importantes a partir del siglo XIX y también estimado público han anticipado algunas de las actuaciones de la posterior revolución francesa como ustedes pueden ver por los datos vitales Rousseau murió antes del inicio de la revolución francesa él murió en 1778 pero él tuvo algunos lectores extraordinariamente acuciosos o sea desayistas que realmente estuvieron impresionados por este pensador quiero contarles pues adelantándome a lo que viene ahora adelantándome quiero contarles una anécdota que tiene que ver con Immanuel Kant este pensador era obviamente podríamos decir la antípoda de Rousseau un tipo preciso exacto educado en el ambiente puritano de Königsberg el estimado público durante 60 años de sus 20 hasta su muerte todos los días salía a las 9 0000 de su casa dirigiéndose a la universidad 60 años entonces mucha gente en esa época de los bloques de la auditoría caros mucha gente se guiaba por los pasos del profesor Kant 60 años levantándose todos los días a la misma hora yendo a la universidad matemáticamente a la misma hora con una excepción fue la noche en que le dio a Rousseau y esa noche se quedó leyendo hasta la madrugada y no pudo levantarse adecuadamente para que vean ustedes la enorme influencia que indirectamente Rousseau ha tenido sobre Kant él ha dicho que reconocía el haber aprendido de Rousseau el extraordinario valor de la voluntad moral en contra de los excesos del racionalismo y de la ciencia por ello es también que realmente Kant ha aprendido mucho de Rousseau y vamos a ver que el mismo Kant se consideraba como el punto de inflexión entre tres importantes corrientes pero antes de entrar a este pensador quiero mencionarles otro lector que conocía prácticamente de memoria a Rousseau y se ha sido uno de los hombres más nefastos de la historia francesa Maximilien de Robespierre el gobernante entre los años 1792 y 1794 que instauró el terror la guillotina o sea el aniquilamiento de toda persona que estuviese contraria al régimen o que tuviese un origen social que le parecía sospechosa quiero mencionarles a ustedes un discurso de Robespierre ante el convento nacional todavía en la cima del poder meses antes de su caída el 5 de febrero de 1794 citando a Rousseau Robespierre dijo el gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía entonces aquí estamos estimado público impuso ante un pensador que al ensalzar la llamada voluntad general al ensalzar gobiernos que podían interpretar esa voluntad general que no puede ser empírica numéricamente demostrada él ha abierto teóricamente las compuertas para regímenes autoritarios y totalitarios como fue luego el de Robespierre al decir que el ser humano pierde todo derecho natural que los individuos delegan todos los derechos al estado él naturalmente abre las esclusas las compuertas para regímenes totalitarios donde estimado público lo más importante es naturalmente esa comunidad esa ese aspecto colectivo con tendencias colectivistas esas instituciones colectivas que se arroga la interpretación siempre correcta de la voluntad general no hay duda que este ha sido siempre uno de los aspectos más criticados de la teoría de Rousseau no quiero aburrir a ustedes con detalles basta que ustedes le echen un vistacito al libro de Zedbein que está en la bibliografía que yo les he indicado se escribe Sabine este gran autor es la autora de la historia de la teoría política más famosa donde ustedes pueden ver en un famoso capítulo además es el capítulo más famoso de la obra capítulo 29 donde en pocas páginas él describe la teoría del uso y sus consecuencias o sea sus consecuencias que pueden ser claramente totalitarías desde el punto de vista individualista liberal institucional claro que desde otros puntos de vista como el marxista u otros puede ser más bien lo contrario puede ser el acercarse a un estado paradisiaco pero muchísima gente cree que hay en el fondo dos pensadores que él tenía una enorme ambigüedad de origen porque era al mismo tiempo el gran luchador el propugnador de la espontaneidad de la libertad analítica y al mismo tiempo el propugnador de un contrato social de un estado totalitario eso vamos a ver en el curso de la filosofía política no es algo raro hay pensadores que pueden ser extremadamente liberales en cierto sentido y pueden ser al mismo tiempo propugnadores de sistemas totalitarios un ejemplo es el propio Karl Marx que en sus años juveniles cuando era por ejemplo periodista y director de la Gaceta Renana era un hombre partidario de la máxima libertad y luego fue cuando fue estableciendo ya su teoría ya se olvidó de esos principios liberal individualistas de su juventud entonces tenemos aquí este nuevo público a Gousseau como el propugnador de la educación más espontánea y libre que uno puede imaginarse y al mismo tiempo tenemos a una personalidad que es partidaria de regímenes relativamente absolutistas Gousseau ha escrito también este modo público proyectos constitucionales por ejemplo uno para Polonia y otro para Córcega permítanme una brevísima explicación porque esto puede interesar a los chicos de filosofía política Polonia era un país en el siglo XVIII con una enorme superficie mucho más grande que la actual el país que hoy se llama Polonia estimado público es en superficie solo una sombra de lo que había sido antes había épocas en que todo lo que ahora es Bielorrusia y Ucrania o sea partes muy importantes de Europa Oriental incluyendo Lituania habían sido partes integrantes de este poderoso reino de Polonia pero justamente en vida en vida de Bussaud en 1772 Polonia fue dividida entre sus tres vecinos entre Polonia Austria y Rusia perdón entre Austria Prusia y Rusia fue dividida y dejó de existir durante 150 años hasta 1918 la actual República de Polonia es en ese sentido mucho más nueva que la República de Bolonia Polonia entonces estimado público se encontraba en una gigantesca crisis y había una enorme emigración sobre todo de gente pensante la gente pensante polaca no quería vivir autoritarismo o totalitarismo de rusos y prusianos y entonces hubo una enorme invasión como ahora hay de sirios o de marroquíes una enorme invasión de sirios en Francia todavía hoy estimó público y muchísimos aprendidos ilustres franceses de origen polaco no voy a aburrir a ustedes nada más con uno solo seguramente sobre todo las chicas han oído hablar de la gran novelista y periodista mexicana Elena Poniatowski que es de origen francés esta chica de origen perdón que es de origen polaco un pasaporte francés vive en México esta señora estimado público es una típica representante de esas grandes familias polacas que tuvieron que exiliarse y esas familias polacas cuando hace una persona en el exilio empieza a proponer planes de recuperación para su propio país por ejemplo lo que se pone de moda en el siglo XVIII sobre todo después del brillante ejemplo de la constitución de los Estados Unidos de América la primera moderna es que la gente se pone a hacer constituciones y entonces este señor Gossot también propone una constitución pero él se da cuenta y aquí yo quiero rescatar es una persona que a mí personalmente me cae muy simpático Gossot por su vida itinerante por esa vida espontánea sin vínculos de ningún tipo por esa vida dedicada a la naturaleza me cae muy simpático como persona y por eso quiero rescatarlo un instante este tipo se da cuenta que su proyecto del contrato social no sirve para sociedades grandes no sirve para sociedades urbanizadas porque simplemente por ejemplo no hay donde reunir la asamblea popular de todos los hombres mayores etcétera lo cual también en muchas democracia en muchos modelos que se cree que son restitución de la democracia pre española se cree también que aquí era así cuando una sociedad numéricamente es muy grande simplemente no hay como reunir técnicamente a todos los mayores de edad para que conformen la soberana asamblea popular entonces él se da cuenta de que sus ideas no sirven para Polonia pero sirven para la isla de Córcega de la cual salió Napoleón por una parte esa isla entonces pequeñita con una pequeña población donde los varones mayores de edad evidentemente podrían reunirse en un solo sitio en una especie de asamblea popular entonces él se da cuenta estimado público de que su gran proyecto de contrato social esa democracia directa Rousseau era enemigo de la democracia representativa de toda institución que que sea una mediadora entre el pueblo y el gobierno él quería que el pueblo gobierne total en forma completamente autónoma y libre todas esas ideas utópicas que son muy muy usuales cada tanto tiempo vuelven a ser populares como ahora esas ideas de que la democracia de Haydo es una democracia completamente liberal sin perdón completamente existente sin mediación de instituciones etcétera esas ideas vuelven cada cierto tiempo en forma cíclica y Rousseau tuvo la valentía de decir las ideas que él ha compuesto en el contrato social sirven para sociedades pequeñas como Córcega pero no para sociedades de superficie y población grandes como Polón por lo tanto estimado público tenemos aquí simplemente también un espíritu yo llamaría a veces autocrítico un espíritu muy interesante y con lo cual digo con lo que a mí siempre me ha gustado mucho un estilo excepcionalmente brillante de exponer ideas es un es un estilo además que ahora por eso dedico un minuto al estilo porque el estilo de Rousseau entre los postmodernistas actuales se ha convertido en casi obligatorio es un estilo donde Rousseau hace uso de paradojas y contradicciones aparentes con un virtuosismo extraordinario o sea usa muy bien todas las paradojas y las contradicciones aparentes para estimado público mostrarnos que esas paradojas son constructivas que nos obligan a pensar Robespierre estimado público también ha construido un estilo un poco latoso o sea un poco barroco que también ahora está muy de moda entre los postmodernistas pero el uso tiene la extremada belleza de frases musicales es decir él que era en el fondo hombre de la música un compositor impedido etcétera era un hombre que compuso sus piezas literarias literarias con una gran calidad musical y por eso sus obras hasta hoy son extremadamente bien recibidas y existen pueden ver ustedes aplicando la wikipedia hasta ahora es una obra muy discutida a nivel mundial y especialmente en américa latina termino esta primera sesión simplemente recordando a ustedes que uno de los que ha construido esta carrera de filosofía el profesor Arturo Orias hizo su tesis doctoral sobre aspectos pedagógicos en curso que creo que ya se ha publicado esta obra le da muy poco efecto a que sus obras se publiquen pero no hay duda de que a Rousseau ha influido digamos hasta la segunda mitad del siglo XX poderosamente a los espíritus que podríamos llamar ligeramente discordantes con las líneas hoy aquí haremos cinco minutos antes de lo dividido haremos una pequeña pausa un estado que se llamase así sino que él era súbdito del rey de Prusia uno de los estados alemanes más importantes y de superficie más amplia cuya capital histórica no la residencia real era la ciudad de Königsberg ahí he puesto el nombre por las dudas que pueden ustedes buscar en Wikipedia es una historia muy triste la ciudad no existe hoy como tal fue terriblemente bombardeada y destruida durante la segunda guerra mundial y hoy es parte de Rusia bajo el nombre de Kaliningrad mención menciona Königsberg con algún pequeño detalle no con ánimo de aburrir a ustedes sino para explicar el contexto en el cual vivió y produjo sus obras este pensador Immanuel Kant él nunca salió de Königsberg y de un espacio muy reducido alrededor de la ciudad donde fue empleado como catedrático y preceptor sobre todo de casas nobiliarias sin embargo estimado Múnico aquí viene uno de los hechos más curiosos de la historia del pensamiento este pensador que rara que mejor dicho nunca abandonó su ciudad natal de Königsberg no fue partidario no fue partidario de un sistema nacionalista o de una mentalidad regionalista sino que es el campeón del cosmopolitismo no hay en toda la obra de él la menor mención positiva acerca de las glorias del idioma alemán la identidad nacional cultural o regional o nada por el estilo él puede ser considerado con mucha razón como la cumbre de la ilustración que hemos tratado en las últimas sesiones y estimado público como el gran iniciador del cosmopolitismo a nivel mundial permítanme otra palabra más sobre Kant que no ayuda obviamente a comprender su obra pero ayuda a situarlo a él mejor en el contexto del siglo XVIII él venía de un origen social extremadamente modesto su padre era talabardero o sea un hombre que trabajaba el cuero y Kant fue el primero en toda su familia durante siglos que asistió a una escuela que terminó la secundaria que hizo una carrera universitaria etcétera él nunca obtuvo por ejemplo el grado de doctor para que vean que tampoco eso es indispensable él solamente fue magista y él estudió como se estudiaba filosofía en esas épocas muy pasadas o sea un poco de física un poco de historia un poco de astrofísica un poco de todo este pensador estimado público es además el campeón de lo que podríamos llamar el sincretismo en la filosofía porque su filosofía su aporte propio es en realidad la conjunción de tendencias anteriores él ha unido en su obra el empirismo británico y el racionalismo francés también se ha inspirado poderosamente en las teorías vamos a ver muy brevemente de Rousseau sobre la importancia de los sentimientos o sea el valor moral de algunas actividades humanas y al mismo tiempo ha sido con esto termino la cuestión dedicada a su persona ha sido un gran lector de periódicos yo me permito por ello también aconsejar a ustedes que ocasionalmente no cada día también puede ser por vía electrónica lean ustedes un periódico y se mantengan informados sobre la situación mundial Kant ha sido una de las personalidades más ilustradas o sea con más conocimientos empíricos documentales sobre la situación política y eso sí tiene que ver directamente con Rousseau el tema de la filosofía política hay que mencionar que sus primeras obras las que no generalmente no son incluidas en sus obras completas han tenido que ver con ciencias naturales astronomía y cosas por el estilo también por ejemplo la tesis doctoral de Hegel es una tesis en astronomía de la cual Hegel mismo después se olvidó completamente su gran modelo de explicación científica fue el astrónomo británico Sir Isaac Newton que aquí lo he puesto en la pizarra por la importancia que ha tenido para la obra posterior en esa época estimado público la astronomía sobre todo los avances que se habían hecho con Galileo Galileo y la explicitación de fuerzas naturales como lo había conseguido Newton con la ley de la gravitación universal etcétera eran en la segunda mitad del siglo 18 simplemente referentes ineludibles de toda actividad intelectual por ello es que he puesto ese nombre en la pizarra y que quiero luego en el curso de esta modesta sesión mencionar algunas de las influencias que pueden deberse a este pensador quisiera introducir a ustedes en la parte de filosofía política con las tres preguntas básicas que el propio Kant se hizo estas tres preguntas básicas estimado público suenan muy bien en idioma alemán y pierden lamentablemente su eficacia enunciativa en cualquier traducción porque en alemán hay los llamados verbos auxiliares modales que no existen en español y estos verbos auxiliares modales se prestan también muchas veces a juegos de palabras a interesantes combinaciones de palabras que en español pierden muchísimo de su calidad al ser traducidas las preguntas que se hizo Kant en traducción española serían ¿qué puedo saber? ¿qué debo hacer? ¿qué me es dable esperar? ya en el último caso ustedes ven me es dable ya es una construcción un poco artificial en alemán es una sola palabra es uno de los verbos de poder en alemán hay dos en castellano y uno solo que marcan la diferencia con la primera pregunta ¿qué puedo saber? y esa pregunta tiene algo más que una cuestión lexicográfica porque en alemán también esos verbos tienen una clara significación política el verbo poder en el primer caso es el verbo Koerden ese verbo significa más bien una posibilidad física e intelectual en cambio el segundo poder que es en alemán ese verbo significa tener un permiso de una autoridad o tener un permiso de la historia entonces esta palabra que aparece en la tercera pregunta no puede ser traducida adecuadamente en lugar de decir ¿qué puedo esperar? lo mejor es decir ¿qué me estable esperar? o ¿qué podría yo esperar? según Kant estas tres preguntas desembocan en la principal ¿qué es el ser humano? que es una pregunta muy complicada estimado público como nosotros somos los destinatarios directos de la pregunta a nosotros nos parece que es muy simple saber quiénes somos ¿no es cierto? todos nosotros tenemos una idea muy clara de lo que es un ser humano si hacemos una mini encuesta en esta clase con absoluta seguridad que ustedes van a responder por ejemplo diferenciándose de mis hermanos los animales y yo les puedo demostrar que esas diferenciaciones no son tan exactas y tan precisas o sea que es mucho más lo que nos une con los animales que lo que nos separa lamentablemente para aquellos que se creen infinitamente superiores a los animalitos estimado público en el campo justamente de la tercera pregunta ¿qué me estable esperar? esperar también en alemán hay dos esperar hay el esperar del tiempo y hay el esperar estimado público de algo más intelectual por ejemplo Hoffen y Kant se ha referido a esa segunda significación que en español lamentablemente hay que dar un circunloquio o sea hay que dar una vuelta lingüística para explicar qué es este tipo de esperanza tan diferente a la esperanza relacionada con el tiempo estimado público quiero citando al propio Kant mostrar a ustedes qué es lo que para él era importante él dijo hay dos cosas solamente dos cosas que realmente me sorprenden positivamente y a las cuales les tengo un enorme respeto el cielo estrellado sobre mi cabeza o sea el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mi interior esas serían las cosas que realmente las consideraba esenciales determinantes el cielo estrellado es la naturaleza es el universo es aquello que lo podemos conocer mediante la razón pura es aquello estimado público que podemos llegar a conocer por medio justamente de las leyes establecidas por Newton y Galileo y todos los que han investigado en cambio la ley moral estimado público que está dentro de nosotros y que hasta el criminal más avesado tiene algunos principios de ley moral eso se compraba muy fácilmente por la sociología carcelaria que ha investigado el comportamiento de criminales en la cárcel son los más severos partidarios de respetar ciertas leyes dentro de la cárcel por lo tanto hay en todos nosotros una especie de legislación ética que nos obliga a hacer algunas cosas y que nos impide hacer otras y esa es lo que Kant trata en su segunda gran obra la crítica de la razón práctica y esa ha sido obviamente inspirada en parte por lo menos en parte por uso nosotros sin embargo estimado público nos vamos a dedicar a la tercera pregunta las cuestiones relativas a teoría del conocimiento a las disciplinas básicas de la filosofía se estudian en otros cursos y además creo que es una cosa más o menos conocida nosotros nos vamos a abocar en este modesto curso y solamente una sesión o la mitad de una sesión a cuestiones de la filosofía política kantiana que son relativamente reducidas por ejemplo aquí tengo una edición crítica de las obras de Kant y es solamente un volumen de 10 un volumen más o menos con unas 400 páginas de digamos un total de 5000 páginas que ha escrito este gran pensador son relativamente cosas cortas y escritas hacia el final de su vida por eso también muy interesantes son como una suma de sus conocimientos sobre cuestiones práctico políticas y ellas tienen que ver con esa pregunta sobre la esperanza en este campo estimado público o como en muchos otros Kant y esto es lo principal que les puedo decir en este curso es seguramente el máximo representante de la ilustración y al mismo tiempo como es un pensador muy crítico es seguramente el comienzo de la superación del pensamiento ilustrado del siglo XVIII o sea el mayor representante de la modernidad filosófica hasta el siglo XVIII y el comienzo de una filosofía que va un poco más allá de la misma he puesto aquí siguiendo a la mayoría de los manuales alemanes sobre filosofía política los tres elementos esenciales que tienen que ver con la filosofía política kantial y esos tres elementos estimados públicos son al mismo tiempo los tres aspectos centrales de la modernidad política por eso es que Kant es tan extraordinariamente importante sobre todo para este curso el primer elemento es lo que se llamaría la reflexividad permanente esto significa en palabras más simples estimado público el espíritu crítico o sea el espíritu kantiano que es el que ha popularizado la palabra crítica y le ha dado el enorme prestigio que tiene hasta ahora ¿no es cierto? hay una teoría crítica de la sociedad la teoría de la escuela de Frankfurt cuando alguien quiere decir que su filosofía es superior su pensamiento es superior al de otros él dice es un espíritu crítico el que me anima es decir la palabra crítico crítica se han vuelto extremadamente populares después de que Kant publicara sus tres grandes críticas y el prestigio que goza hasta hoy tiene seguramente está unido a la obra de Kant como les decía con respecto a la reflexividad permanente el espíritu crítico cuestiona sin cesar ni un solo minuto sus propias premisas eso es lo importante uno puede la filosofía siempre lo ha hecho uno puede criticar los resultados y las premisas de los otros eso es lo que ha hecho Platón muchos de los grandes pensadores se han dedicado a poner en cuestión a los otros pocas personas entre ellas el gran Sócrates se han dedicado también a cuestionarse a uno mismo la forma de pensar de uno mismo entonces lo notable de esta reflexividad permanente que sería una de las características de la modernidad filosófico-política según Kant es que el espíritu crítico pone en duda sus propias premisas por ejemplo su propio contexto histórico su contexto cultural sus costumbres sus valores prejuicios etcétera pone en duda también sus posibilidades epistemológicas y así descubre el espíritu crítico sus propias limitaciones cognoscitivas la obra de Kant es realmente un enorme esfuerzo para conocer las propias limitaciones del enfoque mismo Kantian aquí el señor Montalegre nos quiere decir algo cuando dice espíritu crítico ¿a qué se refiere? es una expresión un tanto no puedo usar no es muy claro para mí un espíritu crítico ¿a qué se refiere tal expresión? vamos a ver ahora mismo la palabra es muy simple impulso en este caso perdón espíritu significa impulso o sea lo que quiere decir es que toda actividad está llevada a cabo seguramente por alguna fuerza un ímpetu un impulso y en la historia sobre todo del pensamiento la palabra espíritu reemplaza generalmente eso de impulso ahora hay muchas tendencias dentro de la filosofía que niegan la importancia de ese impulso o espíritu crítico quiero mencionarle a usted solamente la más conocida y la más cercana la filosofía andina cree por ejemplo en la necesidad de respetar restaurar volver a ser brillante la sapiencia ancestral o sea no es un espíritu que muestre limitaciones de la propia teoría de los propios resultados sino que es un intento más bien de restaurar lo de los otros otra posibilidad contra el espíritu crítico son naturalmente tendencias postmodernistas actuales que por ejemplo hablan de la relatividad de todo pensamiento si todas son relativas o sea todas dependen del contexto de enunciación todas dependen de su prejuicio y los prejuicios el horizonte de los prejuicios de cada uno sería insalvable o sea no se lo podría trascender entonces no habría espíritu crítico solamente sino que cada uno representaría sus propios prejuicios tan válidos unos como los otros entonces obviamente la expresión espíritu crítico y lo que está detrás siempre ha sido algo también criticado eso lo ha visto Kant desde un comienzo no es algo agradable los que creen en las tradiciones que pueden ser muy nobles de gran calidad los que creen en la verdad absoluta de un libro revelado por Dios los que creen en la Biblia en el Corán etc. los evangelios todos ellos no les gusta que se ponga en cuestionamiento sus limitaciones compositivas sus prejuicios no les gusta que se estudie eso todavía hoy estimado público en más de 50 países islámicos que hay ahora en el mundo no existen cátedras que estudien por ejemplo el Corán el libro sagrado de ellos desde una perspectiva filológica crítica eso es una blasfemia y hasta en países muy desarrollados y secularizados como el Íbano y Egipto el proponer por ejemplo un curso que estudie los diferentes estilos contenidos en el Corán sería una blasfemia porque yo llevaría la idea de que hay varios autores y que el Corán se ha escrito en diferentes periodos por diferentes manos o sea que no es Dios el que ha dictado sino que son diferentes manos que han estado introvertidas en la redacción de ese notable de esa notable obra y esa idea ya es pues una blasfemia o sea no se puede estudiar las limitaciones de todo tipo empezando por las más elementales filológicas estilísticas terminando las cognoscitivas porque eso no es lo usual en las tradiciones humanas lo usual en las tradiciones humanas es más bien apegarse a la propia tradición y presuponer que los propios prejuicios que el propio contexto en el cual uno ha crecido que ese contexto está tan cercano a la verdad como cualquier otro entonces estimado público este espíritu crítico quiere algo que siempre ha sido desagrandado comparar comparar lo que yo he hecho con los resultados ajenos por eso hay en todas las culturas ese dicho tan popular comparar es odioso porque comparar cuando hacemos comparaciones ustedes cuando comparan chicas entre sí siempre hay un perdedor o una perdedora siempre entonces la actitud de comparar es una actitud obviamente desagradable porque siempre se puede decir la manera de pensar tuya no es tan profunda tan radical tan crítica como la verdad y eso siempre cae mal para los que proponen una determinada tendencia homogálica válida permítame estimado público pasar al segundo punto que es la profanidad del universo lo profano es lo contrario de lo sagrado lo profano estimado público es lo contrario también de lo elevado de lo santo la profanidad del universo significa una cosa muy simple se puede explicar el origen y la evolución del mundo sin acudir a idea religiosa se puede explicar el origen y la evolución del universo sin acudir a libros sagrados sin acudir a una verdad definitiva a una verdad revelada que no se puede poner en duda también se puede explicar el mundo sin acudir a micos sin acudir por ejemplo a explicaciones metafísicas sin acudir a explicaciones históricas por más notables que esta sea yo como buen católico igual que el señor Mutrón yo por ejemplo estimado público creo que en Génesis con toda su enorme simplicidad es de una simplicidad realmente antes se decía cuando yo era chico de una simplicidad evangélica para dar a entender que era una simplicidad ya que no se puede mejorar es más simple imposible la creación en siete días es realmente algo muy simple sin embargo yo creo que este libro de Génesis contiene unos pequeños retazos de verdad es decir de cosas que todavía podemos utilizar hoy por ejemplo la idea de que el conocimiento se deriva de la desilusión del desencanto no de la acumulación de lo contrario de encantos de cosas positivas por lo tanto estimado público imagínense ustedes como era el ambiente cultural a mediados del siglo XVIII y más en Criticsberg no quiero yo ser arrogante aquí contra provincias pero Königsberg siempre siempre fue la provincia más alejada más pobre ahora lo digo con mucho cariño más cercana a Rusia o sea al salvajismo dentro de lo que puede llamarse el ámbito cultural de habla alemana claro era la frontera con Lituania con Rusia etcétera y en esa época estimado público eso era no digo ahora obviamente pero en esa época eso era considerado como la estepa de los lobos y de los osos no era considerada una referencia cultural como era Francia o Roma o cualquier cosa entonces Königsberg imagínense ustedes un ambiente extremadamente provinciano era una ciudad que tenía comercio era un puerto Königsberg tenía mucha relación comercial porque la Rusia siempre tuvo y Polonia el problema de que no tenían puertos entonces Königsberg es un puerto siempre libre de hielo entonces por ahí las pieles el trigo lo que producía la Santa Rusia se exportaba vía Königsberg pero eso era el único contacto de esta zona con el mundo no había contactos intelectuales hoy en día nosotros no nos podemos imaginar el grado de provincianismo elevado que había en medio de Europa porque nosotros venimos de nuestros prejuicios y nuestros prejuicios son internet celulares televisión periódicos cada día nosotros nos enteramos de lo que pasa en el resto del mundo pero en esa época la única manera de enterarse era lo que hacía Kant como él no tenía esposa ni hijos que son las mayores hemorragias sino siquiera sueldo como catedrático y luego como rector él utilizaba eso comprando cosas por ejemplo vendiendo suscripciones a periódicos franceses y británicos que le llegaron obviamente con un enorme atraso pero le llegaron porque en esa época no se perdieron las cosas fácilmente por correr entonces este humano público lo que él ha hecho en medio de una provincia alejadísima es enterarse de la profanidad del mundo enterarse de que el mundo no es sagrado sino de que el mundo puede ser explicado mediante ciencias naturales y mediante los esfuerzos especulativos de la razón en ciencias sociales o sea el mundo el universo empezando por lo más sagrado la creación del mismo no necesita ser explicado acudiendo a las razones religiosas metafísicas literarias míticas etc sino solamente con esa cosa profana es decir secular temporal que son las ciencias naturales y sociales el último aspecto que tiene que ver con la filosofía la política kantiana estimado público es la pluralidad de opiniones como algo positivo no estimado público como algo negativo yo quisiera aquí para que vean ustedes que es algo que era algo novedoso en el siglo XVIII comentarles todavía un dicho muy usual cuando yo era niño cuando yo era niño me imagino que ahora ya no hay religión era una materia obligatoria en la escuela y en esa y en las clases de religión yo tuve al mismo profesor durante 12 años o algo así por lo menos me pareció una eternidad el profesor siempre iniciaba sus clases con lo siguiente que es una profesión anticantiana de lo que es el saber si el profesor decía la verdad es una y la mentira es múltiple eso era un buen católico o sea la verdad es una sola en cualquier campo y las mentiras o sea las falsedades siempre pueden ser muy variadas en cambio Kant creía estimado público que la pluralidad de opiniones sobre todos los asuntos divinos y humanos en temas por ejemplo como ciencias naturales y sociales que esa diversidad de opiniones era algo saludable o sea no algo negativo no algo cercano a la mentira sino algo cercano a la complejidad del mundo entonces la diversidad de opiniones como una muestra una exhibición de la compleja evolución que habían tenido por un lado el universo y por el otro los hombres no hace falta en ese Kant una autoridad que unifique desde arriba el universo del pensamiento humano sino que nosotros podemos apreciar y valorar justamente la diversidad la pluralidad de opiniones como algo muy posible esos son estimado público los principios generales de la filosofía política kantiana para que vean ustedes la calidad de este pensador yo quisiera en lo que queda de esta clase de esta sesión discutir muy brevemente con ustedes una de las obras fundamentales de la filosofía o la obra fundamental de la filosofía política kantiana que además tiene una enorme ventaja práctica ustedes son chicos jóvenes todos los días con muchas ocupaciones ya están viendo ustedes el reloj porque ya tienen un compromiso tienen que preparar esta noche la reunión el baile la discoteca todo eso entonces el tiempo de ustedes está comprensiblemente ilimitado por eso yo aconsejo a ustedes leer algo que les va a tomar muy poco tiempo porque no llega a diez páginas que es la obra de kant que se llama que es la ilustración ese pequeño ensayo es el que yo aconsejo a ustedes por dos razones importantes la primera por la brevedad o sea no les va a gustar mucho trabajo y segundo por la calidad literaria Kant es un nombre de una prosa muy complicada y enredada también para los que hablan alemán como idioma nativo es un idioma muy complejo muy enredado con sobre todo una cantidad excepcionalmente alta de frases laterales de secuencias laterales relativas dentro de una misma frase que complica mucho el sentido de la frase principal porque en alemán existe algo que no hay en castellano y que obliga a pensar y que son verbos separados si eso hay estimado público de alemán entonces hay muchos muchos verbos que al como no como infinitivo sino que al como jugarlos se separan lo mismo pasa con los participios vacíos y entonces para entender la frase por ejemplo una frase elemental yo fui a jugar pero me encontré con mi hermana quien me mostró a su amiga la cual era muy guapa cuyos encantos me distrajeron etcétera uno puede poner frases relativas de ese tipo sin llegar a concluir o solo muy tarde la frase principal lo mismo pasa en cualquier frase cuando hay que poner la segunda parte del verbo al final esos son los verbos separables hay que poner al final estimado público y ese final es indispensable para entender la frase porque son prefijos prefijos que se separan del verbo pero que se lo ponen paradójicamente al final imagínense ustedes ya nos parece lógicamente imposible un prefijo que se pone al final entonces hay un montón de palabras por ejemplo la palabra como en español el verbo conducir que tiene un montón de posibilidades seducir ¿no es cierto? cosa aquí que los abogados deben practicar cada día seducir traducir reducir aducir conducir etcétera lo mismo en alemán pero ese a con c esas cosas se ponen al final cuando se conjuga y como puede ser entre seducir y conducir hay una diferencia entonces esa pequeña diferencia del significado se nota solo al final y el señor Kant estimó público es el gran campeón en producir frases extremadamente largas con muchas frases relativas adentro y poner el prefijo final recién obviamente cuando termina la frase de modo que uno tiene que leer por lo menos dos veces para entender una para darse cuenta que es lo general y el otro para entender cuál es ese prefijo que da el sentido exacto a la frase en una palabra estos textos ayudan a pensar esa es la ventaja de este guión este texto sin embargo estimado público está escrito de manera muy simple es elegantísimo el único único texto de Kant que es elegante por eso yo aconsejo mucho a ustedes leer qué es la ilustración y atrás alguien quiere decir algo la complicación de la traducción del alemán al español qué opinión tiene usted de las obras traducidas de la crítica de la razón práctica de la razón pura de Kant y cuál es la que usted podría recomendar qué traducción podría recomendar lamento profundamente desilusionar a usted no he leído a Kant ni una línea en español por lo tanto no tengo idea de la calidad de las traducciones pero ni este mapa yo supongo que una buena parte de las traducciones son relativamente buenas yo no creo en eso que dicen traducidas tradicionarias yo no creo yo creo que una buena traducción como yo no creo en escuelas postmodernistas que cada cultura es impenetrable a la otra es burradas que están de gran yo no soy partidario de ello entonces yo creo que una buena buena traducción también traduce es decir nos trae el sentido original que quería dar el autor tal vez con algunos circunlogios tal vez con algunas vueltas pero yo creo que al final se puede notar más que eso que quería decir el autor yo no le puedo recomendar lamentablemente ninguno pero yo presiento presiento que las obras que han publicado dos grandes editoriales españolas gredos y alianza editorial yo creo que son traducciones muy serias muy bien hechas todas son traducciones nuevas hechas ya por filólogos profesionales por ejemplo hay un señor Avellán mayorcito de mi edad que ha dedicado toda 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 su vida solo a traducir textos del alemán al español más simple y legal yo creo que hay algunas traducciones de muy buena calidad el texto que yo quería comentar a ustedes el título completo es contestación de la pregunta ¿qué es la ilustración? y eso en signos de interrogación y aquí mismo en la primera frase estimado público ya Kant nos da una cierta claridad con una famosa frase la ilustración es la salida o sea la superación del ser humano de su minoría de edad intelectual que él mismo se la ha ganado o sea que él mismo es responsable por esa minoría de edad todo lo que yo les estoy diciendo está en una sola frase en alemán sin frase relativa yo he tenido que hacer una frase relativa porque en español prácticamente no se usan participios activos sino solamente participios pasivos claro que se usan a veces pero muy poco y entonces no es usual el hacer frases o cualquier construcción con participios activos un participio pasivo es amado y un participio activo es amante eso se puede hacer no se puede hacer en español con todos los verbos todavía se puede decir escrito que es el pasivo y escribiente que es el activo pero muchas palabras estimadas por hijo por ejemplo beber bebiente ¿quién dice eso? o comiente que es lo muy sensual en el tema entonces no se pueden utilizar esos participios activos fácilmente sino que hay que hacer una vuelta un ojo para explicar el sentido que quiere dar el autor entonces según Kant nosotros la mayoría vivimos en una minoría de edad intelectual quiere decir que todavía pensamos como niños es también algo muy claramente tiene su resabio opinión porque el volverse mayor de edad estimado público es abandonar no físicamente la casa paterna la casa del padre en el paraíso pero abandonar figurativamente esa casa paterna por ejemplo figurar prácticamente no se puede hacer el paraíso activo que sería figurante quien usa eso muy poca gente es como comiente mediente es muy difícil en español hacer para principios activos nosotros vivimos en una minoría de edad esa minoría de edad intelectual es una minoría de edad que nosotros mismos nos hemos producido y por qué nos hemos producido estimado público porque a nosotros nos gustan algunas cosas importantes que Kant critica severamente nos gusta la comodidad nos gusta la admiración y nos gusta sentir el pesado la pesada mano de la autoridad en otras palabras por qué no salimos de esa minoría de edad por qué no pensamos en forma autónoma usando nuestra propia razón por qué somos cómodos nos gustan las opiniones usuales o las opiniones que escuchamos en la universidad nos gusta que el profesor nos cuente con detalle nosotros mismos con seguridad no vamos a leer que es la ilustración esta noche o en la otra noche en soledad no vamos a leer sino que basta con las sabias palabras y lo digo sin ironía las sabias palabras del profesor porque así en comodidad nos hemos ahorrado eso tener que sentarnos ante la máquina buscar eso que aburrido tener que leer ay no 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 por qué no un resumen o como decía en un curso similar a este les voy a contar esta cosa anticantiana que me ha pasado yo propuse una bibliografía en esa época todavía me pidieron que haya controles de lectura entonces yo propuse diez textos un chico se notaba que representaba la opinión general me dijo que era mucho que eran todos gente que tenía trabajo que trabajaban durante el día que eran padres de familia y todo y te puse a criticar entonces que querían una bibliografía cortada uno solo de los diez textos entonces yo dije este solo al día siguiente me dijeron no es mucho porque tenemos hijos mi mamá está enferma mi abuelita está grave no de siempre entonces por favor que nos indiquen un capítulo con una expresión anticantiana muy interesante el capítulo troncal solo el troncal cuando les dije cuál era el capítulo troncal me dijeron que les indique un acápice una partecita porque era muy complicado muy difícil de entender etc entonces yo dije lo mejor es como lo ha hecho el gran Buda una palabra basta está leyendo una cápita una palabra que incluye la totalidad de la universidad para qué mal es la idea filosofía porque con su tiempo cuando pueden repetir una litanía una liturgia una palabra sagrada pueden repetir esa palabra que engloba la totalidad del universo entonces yo siempre que les digo para qué van a vender ustedes que es la ilustración de Kant repitan ustedes OM que incluye todo el universo y así saben todo pero siempre hay uno que otro siempre hay uno que otro buen alumno de esos que alegren el corazón del pobre profesor y esos buenos alumnos van a leer las escasas diez páginas de que es la ilustración o sea la ilustración es la salida la superación del hombre de su minoría de edad de la cual el mismo es responsable y luego viene la otra frase muy famosa muy rara en Kant porque son frases muy simples ese estado de minoría de edad es la imposibilidad del ser humano de servirse de su propio raciocinio o sea el ser humano no se sirve de su propio raciocinio sin la dirección de un otro ¿ya? el ser humano siempre se sirve de su razón pero espera instrucciones consejos o simplemente lo que suena tan bien aquí en el ámbito lino la tradición o sea la tradición es la que nos muestra cómo debemos entender algo entonces Kant lo que quiere estimado público él es un antitradicionalista por excelencia él quiere que nosotros usemos nuestro propio raciocinio sin ayuda de nadie que aprendamos a utilizarlo nosotros mismos bueno entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? y aquí en estas primeras líneas no les voy a leer nada más que esa famosa estas famosas cinco líneas del comienzo él dice ¿qué es lo que hay que hacer? sapere aude atrévete a usar tu razón él dice ten la valentía de usar autónomamente tu propio cerebro tu propia comprensión racional de las cosas ese dice él es la máxima o sea es el dicho de la ilustración sapere aude ten la valentía de usar autónomamente tu razón entonces estimado público aquí ya tenemos en estas escasas líneas tenemos el centro y la mejor ilustración perdón la mejor definición que se puede dar de la ilustración tenemos que usar en forma autónoma nuestra razón tenemos que superar la minoría de edad intelectual y todo eso se consigue en un sistema antitradicionalista que usa esos tres principios centrales que son los anotados en la pizarra o sea reflexionando continuamente poniendo todo en cuestión es el principio socrático por excelencia creyendo que nosotros podemos explicar todo sin autoridades sin el recurso a autoridades religiosas metafísicas etc es el segundo principio y el tercero estimado público es la tolerancia es uno de los grandes principios liberales de la ilustración hay que tolerar las opiniones ajenas porque no hay ninguna garantía de que la nuestra sea la verdad como no hay esa garantía entonces tenemos que usar o digo tenemos que practicar una gran tolerancia con respecto a opiniones ajenas que pueden ser tan válidas como la nuestra propia ahí tienen ustedes el cinco palabras el cinco líneas estimado público el resumen de que es la ilustración y el mejor ejemplo de esto que es la propia obra kantiana en ningún momento ni siquiera en sus obras sobre la religión dentro de los límites de la razón pura o cualquiera de estas obras igual que santo tomás de aquí él no acude a instancias religiosas para fundamentar un juicio sino que a él le basta la razón y eso estimado público que hoy nos puede parecer normalísimo todavía en el siglo XVIII era relativamente raro y más todavía en Kruviksberg al fin del mundo en esa estepa aburrida y acerca de los lobos y de los osos rusos donde para la conciencia industrial europea que también era una conciencia llena de prejuicios también se creía que no había cultura que es uno de los prejuicios que Kant no ha estudiado la obra de Kant estimado público por lo tanto pese a mi simpatía no es una obra que esté por encima de la crítica en toda la obra kantiana que es muy amplia como les decía no hay una sola crítica a las políticas públicas del estado prusiano no hay absolutamente no hay una sola crítica a su monarca a Federico segundo el grande y luego al sucesor a Federico Guillermo segundo no hay una sola crítica a los reyes de Prusia Polonia fue dividida en vida de Kant además por las dudas Polonia fue dividida tres veces en la primera no se atrevieron a terminar con el país sino que lo redujeron enormemente en la segunda dejaron un poquito en la tercera no quedó absolutamente nada las tres particiones de Polonia que fueron algo que dolió muchísimo a la opinión pública es clarecida por ejemplo en Francia estas tres particiones no concitaron jamás ninguna reacción del profesor Kant el profesor Kant jamás criticó a la iglesia protestante alemana la iglesia no hay una con la línea donde Kant se haya referido a él y luego Kant este malo público también también creyó justamente para que se iba preocupar de Polonia o lo que pasaba en Rusia porque él tenía la opinión prejuiciosa de los ilustrados europeos de que los pueblos de las periferias etcétera eran de segunda clase ¿para qué se iba a preocupar por Polonia por Polonia para nada él tenía sus ojos fijos en Londres y París él recibía sus periódicos de Londres y París él no se interesaba por nada más entonces también estimado público es una obra que puede ser puesta en duda es también una obra cuestionable como toda obra humana entonces usando el propio principio kantiano podemos nosotros criticar esas posiciones políticas de Kant muy despectivas por lo menos indirectamente de muchos pueblos de la tierra permítanme pasar a otra parte de esta pequeña obra que es la ilustración porque es muy interesante como él explica los prejuicios esos prejuicios que ya les he mencionado la comodidad nosotros somos cómodos nosotros todos sabemos que el tiempo es irreversible ¿no es cierto? ¿o creen ustedes que el tiempo es reversible? porque hay teorías que dicen que el tiempo uno es el tiempo objetivo que pasa afuera y otro es el tiempo interno hoy en día hay teorías también que dicen que el tiempo no existe que son imaginaciones en fin los postmodernistas en eso han tenido una fantasía increíble para criticar todo lo imaginable pero en el fondo ¿por qué ustedes o la juventud no leen? porque tienen opinión muy sabia de lo que es el tiempo y entonces todos ustedes creen que hay que ahorrar el tiempo que no hay que perder el tiempo ¿no es cierto? si se podría evitar las aburridísimas clases de mansilla lo harían seguramente vienen aquí porque entre 3 y 6 no tienen otra cosa entonces no tengo otra cosa por lo menos estoy ahí me divierto un pobre esto esto lo ha visto Kant estimado y él dice que la comodidad es un asunto estrictamente racional o sea no es algo irracional es decir por comodidad acepto la tradición por comodidad acepto lo que dice el profesor o la opinión de mis padres o la opinión del barrio la opinión barrial que es muy importante ¿por qué la acepto? porque buscar la alternativa significaría una enorme pérdida de tiempo para mí y por lo tanto yo que conozco el valor del tiempo yo trato de evitar toda pérdida insulsa o sea sin gracia de tiempo y una pérdida insulsa es evidentemente buscar años de años una respuesta que tampoco va a ser satisfactual entonces la comodidad es un argumento serio no es un argumento para tomarlo a la ligera Kant estimado público en el segundo párrafo de la obra se dedica directamente a estudiar este problema de la comodidad porque por comodidad adoptamos las ideas tradicionales y los prejuicios del momento el otro argumento es la admiración que sentimos por las autoridades por la tradición una admiración sana nadie puede vivir conozco pocas personas que viven criticando todo la mayoría tienen puntos de vista relativamente razonables sobre algunas cosas y por qué no acoplarse a esas opiniones por qué no admirar a esa gente que ya ha pensado y que ya ha encontrado alguna solución o por ejemplo aquí para usar una simil kantiana para qué no admirar a Newton si Newton ya se esforzó toda su vida y nos ha dejado la ley de la gravitación universal entonces mejor no más admirarlo en esa época todavía en el siglo XVIII había y justamente en Prusia el derecho divino de los reyes en la época de Kant no hubo parlamento no había partidos políticos y jamás hubo elecciones jamás Kant pidió ni elecciones ni partidos ni parlamento Kant estimado público creía también que el Estado como lo creyó Hegel después que vamos a verlo en la próxima sesión también Kant creyó estimado público que el Estado de Prusia simplemente porque era un Estado más o menos respetuoso del Estado de derecho o sea de las propias leyes él creyó que eso ya era algo muy bueno y entonces él no criticó entonces él es un ejemplo de esa admiración indirecta que él critica aquí por ejemplo él se refiere a los médicos a la admiración y confianza que les tenemos a los médicos porque no tenemos ni el tiempo ni las posibilidades de poner en cuestión una opinión médica si por ejemplo a uno de ustedes el médico le receta hacerse el examen de sangre y si es en el 99% de los casos ustedes mansamente van a ir a ese análisis no van a decir hay que poner en duda mansilla habla tanto del cuestionamiento permanente aquí pongo el cuestionamiento lo que me ha ordenado este médico sigo a mansilla pongo el cuestionamiento y trato de investigar entonces me pongo a estudiar medicina a ver si el examen de que si es que me ha propuesto el médico tiene o no razón de ser si tienes razón de ser después de todo mi estudio entonces voy a ir pero si no no voy entonces evidentemente por ahí esa muerte ya exacto ese es el argumento de canto entonces estimó público algo de admiración es comprensible ante el saber ajeno es comprensible y si ese saber ajeno va unido al prestigio que antes tenían los gobernantes las monarquías etcétera entonces es normal que nosotros sintamos una admiración muy grande ante eso y nosotros adoptemos como propias las ideas los puntos de vista los valores de orientación de las autoridades pero él dice que hay que tratar de evitar eso y el otro es el factor del miedo las autoridades generalmente tienen policías tribunales cosas que hoy funcionan aquí muy mal pero hay que reconocer una cosa pese a todo en Prusia pese a que hay un estado absolutista la policía los sus grados esas cosas funcionaban con enorme severidad y capillera entonces era peligrosísimo estimado público el poner en duda esas instituciones entonces era normal que uno sintiese una mezcla de comodidad admiración y miedo ante opiniones ya establecidas ante verdades que ya habían sido emitidas como tales entonces ante eso dice Kant se necesita valor se necesita audacia sapere aude significa tener valor de servirte de tu propia inteligencia se necesita valor no es una cosa simple y fácil con esto estimado perdón aquí ¿cuánto ha llegado de confianza que tenía Kant en sus contemporáneos y en los pensadores anteriores de él? de poca pero alguna confianza tenía evidentemente por ejemplo siempre se refirió al en el racionalismo había dos figuras descoyantes en Europa Descartes y Leibniz y él se refirió las pocas veces las poquísimas que él menciona a otro pensador él se refirió muy bien a de ambos Kant como todos los grandes pensadores es el mismo caso estimado público de Hegel a quienes vamos a ver en las próximas sesiones son gente muy convencida de sí mismos y por lo tanto no es gente que admita quienes los han inspirado más bien hay que agradecerle a Kant que él explícitamente ha mencionado a Borso como uno de sus grandes inspiradores para la crítica de la razón práctica hay que reconocer que ahí realmente ha reconocido pero en general yo diría que tenía algún respeto muy grande por investigadores de ciencias naturales y afines por ejemplo su gran héroe siempre fue Isaac Newton el hombre que en forma racional nos presenta la ley de la gravitación universal y otras en forma pensada y razonada de modo que nosotros mismos podemos reconstruir el pensamiento de Newton la ley de la gravitación universal es la conclusión lógica de una serie de premisas e inferencias que hace Newton y nosotros podemos seguir eso pasito a pasito y podemos comprobar si Newton se equivocó o no y eso le gustó mucho a Kant en eso tenía él algún respeto pero por lo demás Kant menciona a muy pocos pensadores es lo usual en el campo de los intelectuales yo pudiendo equivocarme fácilmente me atrevería a decir que ustedes también no van a reconocer mucho a los que los han influido sino que ustedes van a presentar algo como si fuese una cosecha propia eso hacemos los humanos con mucha facilidad este modo público seguiremos rápidamente Kant ha insistido este modo público en algo que yo también en una banalidad que yo también insisto aquí ilustración viene curiosamente de luz ilustración es una forma de luz ilustrar significa llevar irradiar luz entonces él ha mencionado la necesidad de eliminar todas las constricciones que son las limitaciones para que uno piense en forma más o menos autónoma libre porque las constricciones que las tradiciones nos han puesto las autoridades nuestro propio nuestra propia dimensión de los prejuicios son obstáculos para pensar libremente entonces lo que nosotros tenemos que hacer estimado público es usar hasta el fondo y sin miedo la razón para llegar a resultados y esa razón y aquí viene un elemento central de la ilustración también destacado claramente por Kant estimado público eso se logra solamente mediante un proceso de discusión pública durante siglos o milenios el saber ha sido algo exotérico o sea algo para iniciarnos algo que se por ejemplo se transmitía de maestro alumno en círculos muy cerrados y sin discusión porque se suponía que la verdad que el maestro transmite tiene que ser fielmente seguida por los alumnos pero que no tiene que ser a su vez puesta en duda a ver piensen ustedes en Jesucristo que Jesucristo nos hubiera dicho a los apóstoles aquí está mi verdad pero cada uno de ustedes interprétela como quiere discútela a ver tú Pedro pon en duda de que yo te estoy nombrando jefe de la iglesia que yo estoy diciendo Pedro sobre esta piedra y explicaré mi iglesia lo que haces en la tierra será atado en el cielo eso te digo yo Pedro pero ponlo en duda inmediatamente no pues no existe entonces también Buda el más noble y el más humano de estos predicadores y todos ellos estimado público no querían una discusión pública de los propios elementos básicos de sus teorías y la única manera de probar si algo tiene sustancia para el futuro según Kant es la discusión pública por eso él es uno de los primeros pensadores en publicar en las pocas revistas que hay e inmediatamente cuando concluye el trabajo lo publica hasta el fin de su vida él se dedica además cuidadosamente a cuidar las ediciones de sus obras porque él cree en el valor de la discusión pública no en el valor de una transmisión esotérica de pensamientos solamente entre discípulos y alumnos en círculos muy cerrados de iniciados entonces permítanme que lea un pequeño extracto de un comentador de Kant quien dice es la razón la que la que ilumina a Kant como si fuese un espíritu emprendedor un espíritu es un impulso un impulso descubridor explorador del ser humano que cuestiona jerarquías disciplinas dogmas autoridades métodos anteriores o sea algo que pone en duda todo lo que se ha hecho anteriormente y esto tiene que ser en medio de un debate permanente nada de cosas como decencia esotéricas siempre hay que establecer hipótesis provisionales para que sean puestas en duda a su vez posteriormente es por ello estimado público que Karl Popper es menciona por ejemplo en la sociedad abierta y sus enemigos menciona muy positivamente a Kant y él se declara kantiano porque el método de Popper trial and error o sea ensayar y equivocarse ese método es el que ha propuesto Kant o sea poner en duda repito dogmas disciplinas jerarquías en una discusión pública y establecer hipótesis provisionales que a su vez también sean puestas en duda no podemos pretender por lo tanto sobre todo en este campo social político certidumbres definitivas sino solamente conjeturas hipótesis que puede y deben ser criticadas a su vez para todo eso se necesita una atmósfera de esclarecimiento que en líneas ideales Kant la define así tiene que haber libertad de pensamiento libertad de cátedra o sea de enseñanza tiene que haber respeto a la pluralidad de opiniones sobre todo a las ajenas o sea una visión positiva de la diversidad cultural contra ese lema católico que ya les he mencionado y al mismo tiempo algo que él no sigue algo que él ha practicado rarísima vez solamente en esta obra que es la claridad cartesiana del lenguaje expositivo que sería una muestra de respeto al lector eso el propio Kant no lo ha practicado es un idioma extremadamente complicado el que usa curiosamente al contrario de otros pensadores ese idioma se va simplificando con el tiempo en cambio en otros pensadores como Kant se va complicando el estilo expositivo aquí se va simplificando en lo que falta estimado público permítanme ustedes que pasen a la idea de Kant sobre la historia universal que es otra de las obras últimas de él es una obra muy cortita también recomiendo la lectura no es tan interesante como que es la ilustración no está también escrita pero de todas maneras pero escúchale que consistía el cosmopolitanismo para Kant bueno antes de acabar la sesión es lo contrario de la idea nacionalista regionalista es lo contrario de la idea de creer que uno nace en el centro del mundo o sea para Kant el único centro del mundo es el cosmos o sea el filósofo por excelencia es aquel que no tiene o nota importancia a raíces nacionales personales etcétera sino es aquel que se siente hermano de otro ser mensante él tiene una obra muy interesante que se llama Hacia la Paz Perpetua por razones de tiempo la vamos a ver yo creo en la próxima sesión no es tan interesante como el título no es tan interesante lo más interesante es esta que es la ilustración pero de todas maneras en la Paz Perpetua él no se refiere patrióticamente a ningún país concreto él no defiende a Prusia él ni siquiera menciona la existencia de países concretos sino que él cosmopolíticamente o sea universalmente él cree que el ser racional ilustrado es un ciudadano del mundo como querían los estoicos hace 2300 años en lugar de decir yo estoy orgulloso porque soy ciudadano de Atenas yo cumplo con mi servicio militar obligatorio si es necesario muero por Atenas doy mi sangre etcétera etcétera él creía como los estoicos que lo diré en plural para impresionar a ustedes que nosotros los intelectuales pertenecemos al mundo entero que no tenemos que tener ninguna lealtad concreta con ningún estado con ningún país sino que nuestra lealtad es sólo con la razón y con el bienestar del mundo y no con casos concretos eso es el cosmopolitismo cosmos en griego simplemente el mundo en lugar de designar una patria determinada permítanme a toda velocidad la idea de la perdón esta obra cuyo título en español es idea para una historia universal con intención cosmopolita ahí está justamente en el título está la obra ¿cuál es el punto de partida de esta obra? Kant nos dice la naturaleza intenta el perfeccionamiento permanente del hombre si es que el hombre se sirve permanentemente de la razón y deja de lado los instintos y los sentimientos es claramente estimado público una teoría racionalista es una teoría que claramente está en contra de la santidad de los instintos de los sentimientos de las emociones Kant es un hombre sin emociones es un hombre muy frío eso es lo poco que se sabe de su vida personal él nunca se casó nunca se enamoró él nunca tuvo un discípulo preferido nunca tuvo relaciones homosexuales nada de eso nada que tenga que ver con el mundo de esos instintos que para él eran los padres perdón no sé no sé yo ahí tengo mis dudas yo creo que el ser humano no puede prescindir de los otros tenemos que vivir en sociedad yo creo que no podemos orgullosamente decir que me importa el resto de la humanidad yo tengo razón yo soy el mejor yo soy el más inteligente no, no, no yo creo que no es así que nos diga el hombre inteligente es aquel que tiene nexos fructíferos con otras personas que siempre se puede dar no está por algo tan imposible él dice estimado público el punto de partida para esa sociedad cosmopolita universal el punto de partida es la naturaleza misma intenta el perfeccionamiento permanente del ser humano si éste se sirve sin cesar de la razón y deja de lado los instintos la naturaleza le presenta al hombre problemas la historia y esto es una cosa muy realista con esto vamos a terminar esta sesión porque es una es una frase además que él otra vez un juego de palabras que no se lo puede traducir en alemán la paz es y la discusión el debate la pelea la pura es que suenan muy muy similares y él dice que el ser humano lo que quiere es la paz quiere la tranquilidad y el ser humano no quiere el ser humano quiere evitar conflictos la naturaleza que es más sabia que el ser humano le manda conflictos le manda lo contrario a la concordia le manda la discordia entonces les leeré la frase en alemán el hombre quiere tranquilidad entendimiento concordia pero la naturaleza más inteligente que sabe lo que le sienta mejor al ser humano le manda la discordia la pugna la pelea incesante y el ser humano aprende justamente de solucionar problemas solucionar discordias si viviéramos solamente con la paz perpetua si viviéramos solamente en un ambiente de concordia permanente nosotros nos hubiéramos quedado en etapas muy anteriores del desarrollo humano entonces nosotros necesitamos problemas para crecer nuestro entendimiento necesita problemas para ejercitarse resolver problemas no sé qué les parece a ustedes esto la popularidad de los juegos como por ejemplo acertijos de palabras palabras cruzadas y otras cosas tienen que ver con esto que ha dicho la naturaleza sabe mejor lo que le corresponde al ser humano y el ser humano crece intelectualmente si continuamente anda resolviendo problemas existen poquísimas alusiones estimado público de que haya hecho Kant sobre su vida intelectual privada o sea no sabemos cómo ha sido su vida privada él no tuvo ni siquiera un favorito ni siquiera un amigo así con el cual compartir las horas de la noche nada de nada de nada un espíritu solitar pero a medio día Kant recibía gente siempre más de tres y menos de cinco sí ese era el número ideal de él y los invitaba a almorzar como no tenía muchos gastos él tenía no más un ingreso agradable y en ese almuerzo estaba prohibido hablar de la obra de Kant estaba prohibido había que hablar de temas generales y sobre todo lo que más apreciaba Kant es cuando sus comensales le hacían problemas eso es lo que más le gusta porque así él mismo crecía intelectualmente o sea le gustaba resolver problemas ajenos él nunca se refirió a su vida nunca por lo tanto no sabemos cómo era su vida pero sabemos que a él le gustaba solucionar problemas de los otros por ejemplo alguien que le contaba mi mujer me ha sido infiel etc entonces Kant le desarrollaba una estrategia para que el hombre siga lo cual realmente es de agradecer que un gran pensador desarrolle o despliegue una pequeña estrategia para el comensal que ha sido engañado milmente por el amiciente de la esposa entonces Kant estimado publicó estas ideas sobre la historia universal que se va acercando a una idea cosmopolita la idea de que hay que servirse continuamente del propio de la propia razón son ideas que él seguramente las ha practicado personalmente en la vida cotidiana durante el almuerzo que era una persona extraordinariamente sociable aunque a las tres cero 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 cera de la tarde los echaba todos afuera sin ningún miramiento lo cual me parece una conjunción interesante entre sociabilidad y tiempo destinado al trabajo que es también mi consejo para que ustedes lo vean hasta aquí llegamos con Kant nos falta todavía hacia la paz perpetua y dos pequeñas obras de los últimos años